El doctor Francisco Manzano va a ofrecer la información preliminar para posteriormente la señora en su oportunidad ofrecerá una decisión más detallada a la honorable prensa, pero el doctor Manzano le va a ofrecer... Miren, agradecemos a la prensa el interés que ha mostrado. Hemos comparecido de manera grata ante las autoridades correspondientes cumpliendo con el requerimiento procesal que nos ha sido llamado. Ustedes han sido testigos de que hemos estado a tiempo y hemos sido coherentes con la declaración jurada que se ha hecho y hemos ofrecido documentación que avale lo que hemos ya declarado. Hasta el momento, por proteger los elementos de la investigación por un tema de carácter ya legal, las informaciones, documentaciones tienen que mantenerse dentro de ese marco. Nosotros le agradecemos y vamos a mantenerles informados de cualquier detalle o de los puntos que pueden originarse. Ahora, nosotros reiteramos de que no estamos ante una falsedad de información ni de ningún tipo de violación penal que pueda involucrar a la ministra. Muchas gracias. ¿Cuándo volvería a la ministra? ¿En el plano personal cómo se ha afectado? ¿En el plano personal cómo se ha afectado? ¿En el plano personal cuál va a manifestado? ¿En el plano personal legal? ¡Dejen de salir! ¡Dejen de salir! ¡Devisten! ¡Sácalame, salame! ¡Gracias!